Hola a todos, bienvenidos a Plutonio Extremo. Vamos a jugar The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Como ustedes recordarán, en el video pasado nos dirigimos hacia la región, o sea, el tercer y último dominio de las sombras, ubicado en La Neido. Estos son guardias me parece. Sí, son guardias, ok. Y encontramos rastro de Ilia, nuestra amiga Ilia, la cual, pues, siguiendo el rastro terminamos en la Ciudadela de Hyrule, frente al castillo. Y curiosamente, también descubrimos que había un niño Sora enfermo en la taberna de Thelma. Casualmente, el rastro de Ilia también acababa en la taberna de Thelma, la cual estamos ahora mismo. Así que, ¿qué tal si entramos a ver qué es lo que está pasando? Muy bien. ¿Alguien tiene un poco de hueso para un lobito? ¿Nadie? ¿Nadie? Ay, qué mal servicio dan aquí. Sí, qué mal servicio dan aquí. Miren, no hay nadie aquí atendiendo. Bueno. Ey, parece que este es el niño Sora. ¿Y esta? ¡Ilia! Aquí está Ilia. Con lo que nos costó encontrarla, aunque, bueno, no esperaba que el encuentro fuera así. ¿Se pondrá bien? Tranquilízate, ya mandé a que vayan a buscar al médico. Es muy raro. ¿Qué hace acá un niño Sora? Tal vez tenga que ver con el asunto sobre los que estaban hablando los soldados. Mmm, ¿qué encuentro tan poco enternecedor? Por mucho que sigas acá, nadie ha sentido tu presencia. Iji, iji, iji. Iji, iji, iji. Mmm, quería hacer la voz de... Catleta. O la de Kamek. Pero, nunca me salen las voces tan agudas. Ah, sí, ¿qué tal si muevo una caja? Para, no me puedo mover ninguna caja. Bueno. Hubiese traído uno de los huesos que estaban en los pasillos de la ciudad. Le traerlo hasta acá y... Y van a ver un hueso flotando. Un hueso flotando por sí mismo. Entonces, sí, eso va a ser muy aterrador. Vamos a hablar, bueno, a escuchar a los guardias, mejor dicho. La gente está muy disgustada porque no se puede ir a rezar al espíritu de la fuente de la Gohalia. Quiero que vayas allá. El lugar está bien indicado en el mapa, ¿entendido? Y todos diciendo no. Ok. ¿Cómo? Pues mira si lo aprendes. Bueno. ¿Qué tal si lo vemos nosotros, entonces? Bien. Tengo orden de inspección a la Gohalia. Debo averiguar por qué no se puede ir a la fuente del espíritu. ¿Entendido? Bien. La bandera es la donde tenemos que ir. ¿Ok? Y esta flecha amarilla es la ubicación actual. Entonces, tenemos que ir abajo. Ok. Por abajo. Y luego a la izquierda. Fondo a la izquierda. Ok. Bueno, pues. No parece tan difícil. ¿O sí? Bueno, ya. Vamos. A salir. Pensé que me había quedado atorado. Dios mío. Ya me estaba asustando. Esto no es un run como para que haya bugs. Bueno. Vamos a correr un poco para ejercitarnos. Ah, mira un Godon. Sin empujar. Los que quieran agotar mal a la fila. ¿Cuál fila? Ah, esta fila. Como que no puedo avanzar más, eh. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente no se coloca en... A un costado del camino? Así no. Así no es. Bloquea el paso. Porque, a ver. Necesito pasar. Déjenme pasar. No quería hablar con ustedes. Déjenme pasar. Bueno, parece que... Bueno, parece que esta gente tiene poco cerebro como para no darse cuenta de que está obstruyendo el paso. A ver. ¿Qué dice este Godon Sote? Que era muy poca agua termal. El que llegue primero se la lleva. Vamos a escuchar al que llegó primero. O bueno, los que llegaron primero. ¿Es cierto que el lago Jalía este que está en el oeste se secó? ¿Era verdad lo que dice el soldado de la fuente del espíritu? ¿Era verdad lo que dice el lago? Ah, sí, sí. Al espíritu sacudan al oeste. Al lejano oeste. Bueno, no exactamente al lejano oeste, pero ustedes me entienden. Y traigan lluvia al lago Jalía. ¿Qué será de nosotros cuando no haya más agua termal? Pues, confórmese con agua pura, ¿no? No sabía que hubiera ser quien el oeste de Hyrule. Antes de que se acabe, tenemos que hacer reservas de agua, aunque sea agua termal. ¿Será este el final de la fila? ¿Quién sabe? Bueno, parece que no podemos ir por acá. Así que, vamos por este camino, que de hecho no he explorado este camino. ¿Qué dice este letrero? ¿Cuál es tu destino? Entra en mi local y descúbrelo. Pitonis Afanadí. Ok. Esto nunca lo entendí, de hecho. Sí, lo he visto, pero... Jamás he entendido muy bien para qué es. ¿Esto? Castillo de Maripola. Ok. Esto lo recordaremos más adelante. De hecho, esto... Aquí voy a entrar hasta casi al final del juego, ¿ok? Aunque, bueno, si tengo que entrar antes, entonces lo hago. Pero bueno. Mientras, tengo el plan de entrar hasta casi al final del juego. Ok, sí. Con la gente que está caminando no podemos... Hablarle, o bueno, escucharla. Este cartel... El juego de las estrellas está en la ciudad. ¿Aceptas el desafío? El juego de las estrellas. ¡Uh, uh, uh! En esta ciudad voy a llenarme los bolsillos. Bueno. En un... Dentro de... Un... Tiempo, porque en este momento no creo que haya nadie interesado. Este es un minijuego, de hecho. Que... Sirve para conseguir rupias, si no me equivoco. O sea, te premian con rupias. Pero bueno. Para estos minijuegos la verdad no ha sido tan bueno que digamos. Así que bueno. Y aquí hay más de estos monstruos. Vamos a... Vamos a atacarles el trasero. ¿Qué les parece? Perfecto. Me encanta cuando mueren en un solo golpe. O bueno, en una sola mordida en este caso. Ok. Como tenemos que dar toda la vuelta... Ya sabíamos que esto no iba a ser tan fácil. ¿Verdad? Ah. Solo por... Solamente por... Para ponerte en mi camino vas a morir. Y ya me diste. Ok. Ah, no. Ni lo pienses, eh. Ven acá. Ven acá. El que la se la apaga, eh. Ok. Bueno, entonces... Vayamos al lago Jali a ver qué es lo que está pasando exactamente. ¿Por qué el lago está seco? Estoy seguro que sobra el Zan otra vez. No, obviamente sí fue Zan. Y sus... Lagallos. De las sombras. Y aquí hay más de estos, ok. Como siempre vamos a... Darles en el trasero. Así es. Chicos, recuerdenlo. Para atacar monstruos... Hay que darles en el trasero. Atáquenlos en el trasero. Así los van a sorprender y va a ser más fácil ganar. Esta batalla. Por aquí todavía no podemos cruzar. Necesitamos bombas. Y en lobo no podemos usar las bombas, eh. Aunque no sé por qué. Si... Con el hocico tomamos una bomba y la dejamos ahí y explota. Pero bueno. Como que no son tan inteligentes estos... Estos... Estas personas. Estos personajes de Zelda. Ah, por cierto. En el dominio de las sombras, si llamas a Epona, ella no va a venir. Mira. Solo para demostrárselos. Aunque bueno, si los que se preguntan si Epona llega a vernos... O Estelia, mejor dicho. Llega a vernos... En... Forma de lobo. Pues sí. Sí nos puede llegar a ver como lobo. Pero todavía no. Ver, Estelia no viene. Ok. Vamos a ver qué dice este letrero. Nueva atracción del lago. Parque de atracciones acuáticas de Tobias y Jeremia. La atracción devuelve a viaje adelante y a la derecha. Y lleva dibujados unos cucos como los de Ocarina of Time. Bueno, que en este juego recordemos que nos atacan si los atacamos a ellos. Pero bueno, curiosamente aquí no nos atacan. Pero no recuerdo exactamente qué es lo que hacen si atacamos a los cucos acá. O bueno, los gallos. Y por supuesto que tenía que estar cerrado, ¿no? Bueno. Aunque no sé... Ahí... También hay una entrada en el lago Jalia. Pero no sé si... Con mi forma normal pueda entrar acá o esto solamente sea la salida. En serio, mentiría si supiera exactamente. Así que... Bueno. Y aquí... Llegamos a un puente. Un puente el cual parece muy... No parece estar muy... Sujeto. Gran puente de Jalia. Ok. Sí, parece que el puente tiene los pilares colgando. Y eso parece muy inseguro que digamos. Y ahí abajo... ¿Hay un charco de agua? Ok. Pensé que bien ahí iba a decir algo, pero no. Ahora... Antes de entrar al puente. Quiero mostrarles... Quiero mostrarles... Esto. Aunque bueno, ya lo había mostrado. Pero bueno. Nomás quería que viera que aquí también hay otra estatua. De las que vimos anteriormente. En el sótano de la iglesia de Kakariko. Y una en Falón. Cerca de donde está el... ¿Cómo se llama? Palomo el que... El que llena el King. ¿Qué? Ok. Aquí. No hay nada. Llegamos al mismo lugar. Ok. Si esa estatua la vamos a ver... En varios lugares. En varios lugares del... The Hyrule. Bueno. Vamos a entrar al puente del duende. Bueno, no el duende. Pero... Ustedes me entienden. Porque aquí no aparece el duende gruñón. Que vive bajo el puente. No hay nada. Cuando era niño yo veía a Dora Exploradora. Me encantaba esa serie. Me encantaba. Ok. Huele extraño desde hace rato. Como que huele a... Diesel. Siento un olor a Diesel. Otro... Bicho malo de esos. Ok. Ajá. Sabía que suena a Diesel. O gasolina. No lo sé. Pero bueno. ¿Quién habrá puesto... Tanta... Tanto combustible en el puente? ¡Ah! Es una trampa. Haz algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno. Creo... Que la única alternativa es... Suicidarse. ¡Suicidarse! Y bueno. Así fue como Lin murió. El dominio de la sombra sin valió Hyrule. O tal vez no. La Gohalia. Bueno. Llegan... Bueno. Gracias al atajo suicida. Llegamos a la Gohalia. Y parece que... Fracasó nuestra mis... Nuestra misión suicida. Fío. Faltó poco. Menos mal que había un charco debajo. Este es la Gohalia. Pero... ¿Por qué habrá tan poca agua? Por acá debe estar la fuente del espíritu. Exploremos un poco. Pues digo una idea, mina. Vamos a explorar un poco. Ah. Algo que también quiero mostrarles. ¿Ven esas estructuras... Ahí abajo? Bueno. Spoiler alert. Esa es la más morra de esta región. Pero... Aún falta parada. Tenemos que hacer varias cosas para eso. Y aquí... ¡Oh! ¡Tenemos horas! Ok. El nivel de agua descendió. Mucho más rápido de lo que imaginábamos. Solo es cuestión de tiempo que el lago Gohalia se seque. No llega nada de agua del curso alto. Debe ocurrir algo arriba en nuestro palacio. Allá está la fuente del agua que llega acá. ¿Cómo vamos a volver ahora? Tal como está el lago, no creo que podamos regresar caminando siquiera. No, pues... ¡Qué mala suerte, solas! ¿Por qué me dan corazones cuando tengo la vida llena? Ok. Una rupia verde. De hecho... Aquí creo recordar... Sí, porque... Esto es la segunda vez que grabo. Porque la primera... Pues... La grabación no me quedó tan bonita que digamos. Y recuerdo que hay una rupia azul acá. ¿Por qué? A ver... Sí, yo estuve escarbando. ¿Por qué me dan corazones? No deberían darme corazones cuando tengo... Cuando tengo... Cuando tengo llena la vida. Y no quiero hablar con ustedes. Quiero escarbar. A ver... Ay, me siguen dando corazones. Ok. Oye, en serio que cuando... Cuando tengo poca vida solamente me dan rupia. Siempre es lo mismo y me siguen dando corazones. Ok. ¿Por qué me dan corazones? ¿Por qué? Ok. Parece que los... Lo que hay en las... En los agujeros... Varia... De vez en cuando. Ok. Pero bueno. Es que no paraba de darme corazones. ¿Por qué me dan corazones? En serio. ¿Por qué me dan corazones? Si tengo la vida llena... A ver... Corazones. Me van a dar corazones. Lo sabía. Y no me digas. Sácate bien al corazones. Qué milagro, ¿no? Qué milagro. Ok. A ver. ¿Qué está que tiene que decir? Bah. Estoy harto. El fascinante parque de atracciones acuáticas de Tobias y Jeremías. Abre finalmente sus puertas en el fondo del lago. ¿Por qué abres... Este parque de atracciones justo cuando está invadiéndonos el dominio de las sombras? En serio. ¿Qué? ¿Qué cabeza, wegazos, entonces? En serio. Ah. Queda poquísima agua en el lago. Esto se debe ser culpa de los Zora que viven río arriba. O tal vez sea una maldición del espíritu que adoran allá. Los Zora están en un lugar tan alto que se quitan las ganas de ir a pedir explicaciones. Pues qué pedazoso que sos. ¿Qué pasó? ¡Caramba! ¿Viene tal vez un cliente? ¡Wow! ¡Es un monstruo! ¿Cómo has confundido un cliente con un monstruo? ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Qué pendejo confundido un cliente con un monstruo! En serio. En serio. Y bueno, como siempre, tenemos que encargarnos nosotros mismos, ¿no? ¡Excelente! ¿Listo para luchar? ¿Ves ya? Con casco totalmente desfigurado. ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! No me digas que vaya a amar a uno de esos pájaros tan feos que suenan horrible. No, es que en serio. En serio. Detesto el sonido que hacen esas aves de las sombras. Que de hecho, más que aves parecen murciagos porque no tienen plumas. Si no, piel glisácea, como si fuera una armadura o algo así. Bueno. Vamos a... ¡Ay! Ok, tenemos que esquivar las flechas de este enemigo. Ahora, hay que esperar a que el ave baje. ¡Aquí! ¡Bien! ¡Ey! ¡Ataca Link! Pero... Dios mío, me cae muy mal. ¿Cómo me cae mal cuando... Cuando Link... No le da la gana de atacar? En serio. Ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¡Ay! Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, creo que quedaré dos veces, si no me equivoco. Listo. Perfecto, perfecto. Sigue con ganas de más, ¿eh? Bueno, no te preocupes. Vamos a darte en el... Trasero. Sí, o sea... Ya saben... Ataquen enemigos por el trasero. Ataquen enemigos sobreos por el trasero y así los van a... Vencer más fácilmente. ¡Eh, tranquilo! Desde ahora soy tu nueva dueña. Plutonio, volvemos hacia el nacimiento del lago. Este pajarra cuando serviera de transporte. La encantadora de aves. O bueno, de... Pajaros de sombra. Algo así como el encantador de perros, pero... En un videojuego. Ok. No se ve que Nina podía domesticar a la vez así. Ahora... Un momento que se me desenfocó la cámara. Ya voy, ya voy, ya voy. Ahora sí. Ok. Sí, también estoy vigilando a ver cuando la cámara desenfoca para poder enfocarla. Valga la redundancia. Sí, porque si... Si veo que la cámara está desenfocada por mucho tiempo, pues... El video va a quedar horrible. Y no, no quiero eso. Ok. Espero poder hacer esto a la primera. Porque... Nunca me sale a la primera. Vamos a acelerar un poco. Aunque bueno... Hay que acelerar... Cuando sea necesario. Ok, hay que subir aquí. Perfecto. Luego... ¡Uy, cuidado! Sí, habrán enemigos aquí arqueros que van a estar derribando rocas para... Para aplastarnos. Si... Nos caemos... Eh... Tenemos que empezar desde cero. O sea, desde el principio. O sea, desde donde empezamos. Ahora... ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Date la vuelta! ¡La vuelta! ¡Oh! Ok. Ok. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Ok. Seguimos vivos. Seguimos vivos. Oye, aparte de que... Si fallo, pues se alarga el video. Y no quiero que se alargue tanto el video. Ya saben que a mí me gusta hacer videos de mínimo... Veinte minutos. Bueno, de un aproximado de veinte minutos. Aunque bueno, hay excepciones. Pero... Excepciones que han sido muy necesarias para... La historia. Cuidado con estos... Escombros. ¡Ay! No hay muchos. Hay muchos... Arqueros acá. Aquí hay que volar lo más alto posible para que no nos lleguen los proyectiles. Ok. Listo. ¡Uf! Aquí está la salida. Bueno, ya. Pasó el peligro. Pasó el peligro. ¡Uf! Bien. Llegamos. Y aquí estamos. Ok. Había... He visto una piedra. Hay una piedra ahí de... La que vimos en... La montaña de la muerte. Pero... Voy a ir a la de la montaña de la muerte primero. Ok. Oh. Ya llegamos. Las apariencias engañan. Este pajarraco fue más útil de lo que pensaba. Ahora debemos buscar el palacio de los Oda. ¿Dónde estará? Acá hace un poco de frío. Terminemos rápido. Frío, ¿eh? Ah, mira. Pero si hay hielo allá abajo, ¿eh? Y aquí hay un... Una persona. ¿Qué estarán haciendo los Oda? No comprendo cómo pueden dejar que el blue se seque. Por sus razones tendrán, ¿no? Como no encontremos una solución, me quedaré sin trabajo. Ah. Brr, qué frío. Ah. Ojalá hubiera... Ojalá tuviera acá un chico guapo siendo mi compañía. Mmm. Sueñas mucho, ¿eh, señora? Bueno. Hielo. Hay hielo aquí abajo. ¿Por qué habrá hielo acá? Esa es mi pregunta. Y hay otra roca... Aquí hay otra roca que todavía no podemos hacer nada con ella. Necesitamos una bomba. ¡Oh, mira! Podría romper esto. Mmm. Sí necesitaba el corazón. Tenía... No tenía la vida completa. ¿Me darán rupias también? ¿O solo corazones? O sea, creo que solo me dan corazones, pero... Está bien. No importa. Ni que los estuviera desperdiciando. A ver a dónde nos lleva esto. Hay unos murciagos acá y más cuadraditos negros que salen del piso. Y estamos en la región de los Zora, que parece que está algo maltratada. Y me recuerda mucho a la película de cómo entrenar a tu Dragon 2. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué estaba pasando? Me parece que hacía frío, pero nunca pensé que todo estaría congelado. Estas son las tierras de los Zora, ¿no? Pero no hay nadie. Bueno, lo primero es explorar. Vamos a buscar a los Zora. Sí, como iba diciendo, me recuerda mucho a cómo entrenaba tu Dragon 2. Casi al principio de la película cuando Hippo y Astrid llegan a una fortaleza cubierta de hielo. Eso es lo que quería decir. Gracias. No, a veces me dan corazones, por lo visto. A ver. Kiss. Sí, así se llaman los murciélagos. Kiss. Ey. Para que no me molesten. Mierda. A ver. Link, ¿puedes? Gracias. Me pregunto por qué no le dio la gana de escalar aquí. O sea, ¿por qué no puede subir acá? Miren, miren, miren. Dios. Bueno. Ok, necesitamos el poder de Midna. Sí, vamos a intentarlo. Aquí. 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 Y aquí. Perfecto. Ok. A veces nos... A veces hay... Eh... Ay, Dios mío. Qué susto. Se cayó una... ¿Cómo se llama? Esos picos de hielo que caen... Del techo. No me... No recuerdo... Tenían un nombre, pero no recuerdo cuál. No son estalagmitas. Que yo recuerdo. Bueno, como iba diciendo... Ajá. Ya sabía que eso se iba a caer. Era una trampa, pero... No caímos en la trampa. Jeje. Ay, cuidado. No te caes. No quiero... No quiero volver... Desde cero, por favor. Ya que si llegamos... ¡Llegamos! Perfecto. Los murciélagos... ¿Por qué hay murciélagos en una zona de hielo? Es lo que me pregunto. Los murciélagos... Son de cuevas. Y hablando de cuevas, parece que hay una cueva ahí. Pero... Y aquí... No podemos hacerla todavía. Si no me equivoco... Aquí... Se llega a una... Parte... Que todavía no podemos entrar. Todavía. Es decir... Todavía falta mucho para eso. Ah... Recuerdo que... Bueno... Si no os podéis por otra parte, pero bueno. Aquí hay más insectos. Recordemos que se llaman insectos. Y ya nos han cerrado, ¿no? Perfecto. Ok. Bueno. Ouch. Vamos a matar a este primero. Y... A ver. Uy. Me dio. Ok. Cámara. Ayúdame. Cámara. Hay que atraerlos hasta... Hay que atraer a los dos hasta acá, pero... Aquí. Bien, 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 bien. Ouch. Ok. Vamos a matar a este mejor. Y ahora... Ah. Perfecto. Listo. Ok. Kabum. Acabamos con más insectos. Y se nos abre otro portal. Acá también se abre un portal. Por fin podremos teletransportarnos. Cuando... Cuando quieras respirar aire del mundo de la luz. Llámame. Llámame y te llevo. Todavía no quiero hacer eso, ¿ok? 27 minutos. Sí tuve que hacer el video largo. ¿Qué quieres? ¡Kadamba! Mira ahí abajo. ¡Mira! ¿Qué hay? ¡Ey! ¡Sodas! ¡Sodas! Ahí estaban los sodas. Con razón no los encontrábamos, pero... Dios, pobrecitos. Están congelados. Esos son... ¿Son soda? No me lo puedo creer. ¿Pero cómo? ¿Qué ocurrirá? Oye, ¿qué hacemos? No podemos dejarlos así. Creo que tendremos que fundir el hielo de algún modo. Acá no podremos resolver nada. Vámonos a pensar a otra parte. Ahora podremos aprovechar el portal que se creó y... Y buscar una forma de derretir el hielo. Mmm. Pues... Pues... Lo haremos en el próximo video, ¿ok? Así que espero que hayan disfrutado. Y nos vemos en otra ocasión. Con Plutonio Extremo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!